¿Cómo cultivar pimientos morrones en casa? ¿Te gustaría cultivar tus propios pimientos morrones en casa pero no sabes cómo empezar? En este artículo te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo cultivar pimientos morrones en casa. Antes de empezar, es importante destacar que los pimientos morrones son una variedad de pimientos dulces y grandes, que pueden ser de diferentes colores como el verde, rojo, amarillo y naranja. Estos pimientos son muy populares en la cocina mediterránea y son ideales para preparar platos como la paella, el pisto o la salsa romesco. Ahora bien, para cultivar pimientos morrones en casa necesitarás seguir estos pasos. 1. Elegir el lugar adecuado. Los pimientos morrones necesitan mucho sol y un clima cálido para crecer adecuadamente. Por lo tanto, es importante elegir un lugar en tu casa que reciba entre 6 y 8 horas de sol al día. 2. Preparar el suelo. Los pimientos morrones necesitan un suelo rico en nutrientes y bien drenado. Por lo tanto, te recomendamos preparar el suelo con compost y abono orgánico antes de plantar las semillas. 3. Plantar las semillas. Las semillas de pimientos morrones se pueden comprar en cualquier tienda de jardinería o en línea. Para plantarlas, simplemente coloca las semillas en el suelo a una profundidad de un centímetro y cubre con tierra. 4. Regar adecuadamente. Los pimientos morrones necesitan una cantidad adecuada de agua para crecer. Por lo tanto, te recomendamos regar las plantas regularmente, pero evitando que el suelo se encharque. 5. Cuidar las plantas. Una vez que las plantas hayan empezado a crecer, es importante cuidarlas adecuadamente. Esto incluye podar las hojas y ramas muertas, fertilizar las plantas regularmente y protegerlas de plagas y enfermedades. 6. Cosechar los pimientos. Los pimientos morrones tardan entre 60 y 90 días en madurar. Una vez que estén maduros, podrás cosecharlos y disfrutar de ellos en tus platos favoritos. En resumen, cultivar pimientos morrones en casa puede ser una experiencia muy gratificante y es más fácil de lo que parece. Siguiendo estos pasos y cuidando adecuadamente las plantas, podrás disfrutar de tus propios pimientos morrones frescos y deliciosos. Buena suerte en tu aventura de cultivar pimientos morrones en casa. Gracias por ver este video. Si te gustó dale me gusta, comenta y compártelo. Además, si quieres ahorrar dinero cultivando alimentos en casa, revisa el primer comentario de este video. Gracias por ver el video.